Tras sufrir un problema de salud, Rafael Araneda se quedará mudo, pues este no puede hablar y solo se comunica con gestos. Rafael Araneda, el presentador de Enamorando No Use, ha tenido muy preocupados a los televidentes. Y es que debido a una afectación de salud, el chileno tuvo que ausentarse de dicho show. En principio, el público no sabía a qué se debía la ausencia de Rafael Araneda, pero después él decidió romper el silencio y anunciarle a sus fanáticos lo que le había sucedido. Yo me venía sintiendo mal y con un dolor fuera de lo común en mi garganta. El doctor me mandó al hospital para bajar la infección e hidratarme y apareció una sorpresita en los exámenes, un pólipo que extirpar. Yo estuve ayer en el quirófano y todo salió muy bien. Escribió en una publicación de Instagram en la que se le puede ver acostado en una camilla. Ante la noticia, los fanáticos no han hecho más que dejarle hermosos mensajes de cariño y apoyo, aunque no pueden evitar preguntar cuándo regresará al show, pues no hay duda de que él es una de las figuras que le da vida al programa, por lo que se ha ganado el corazón de miles de televidentes. Para reemplazarlo en el show, ha regresado Karina Banda y hasta Roberto Hernández, quien se fue de una y más hace meses para ser el conductor de El Gordo y la Flaca. Como muchos ya le pedían a la producción que por favor regresara a Rafael Araneda, él en vista de que ya se siente mucho mejor, quiso complacerlos al parecer en el último episodio del show de esta temporada. Sin embargo no lo hizo como quisiera, pues aún está en recuperación y no puede hablar, así que solo se comunicó a través de gestos y carteles que expresaban lo que sentía. Hoy, en silencio y solo con gestos y textos, pasé a saludar al tremendo equipo de Enamorando Noyus y también participé por unos minutos del inicio del show junto a Ana Patricia Gámez. Siempre agradecido por el cariño y a seguir con la recuperación. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.